Zacarías Ferreira Y por el camino la miré solita Más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora Que mi alma deliré en la locura de este amor La miré a los ojos, arví a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, vengo de ti a mí Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal honor No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti yo me alejaré Sacarías Ferreira Para ti No te ofrezco mi amor, ven a caminar No te ofrezco mi amor, ven a caminar Niña, te entregaré Este amor que siento y te seré fiel Tú ya verás que linda, yo te haré la vida Siempre enamorado, como el primer día Ella me escuchaba, más yo me acercaba Ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma La miré a los ojos, ardí a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, ven a caminar No te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Oh no No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti, yo me alejaré Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.